Bien, ahora ya estamos listos, preparados para entrar a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy Estamos estudiando el libro de Lucas, perdón, el libro de Hechos, ya entramos a Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1 versículo 12 hasta el versículo 26 Hechos capítulo 1 versículo 12 hasta el 26, luego pasamos de Hechos capítulo 1 al capítulo 2 Pasamos al capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 6 Así que busque su Biblia allí en el libro de Hechos, ya todos los pastores están listos, preparados Para predicar la palabra del Señor y enseñarnos en este maravilloso día La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores, adelante hermana Arangeli Amén, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Elección del sucesor de Judas Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego Con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y en los reunidos eran como 120 en número Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura En que el Espíritu Santo habló ante por bocas de David acerca de Judas Que fue guía de los que prendieron a Jesús Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre Porque está escrito en el libro de los Salmos Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella Y tome otro su oficio Padre, gracias Señor por tu palabra que ha sido leída Pedimos Señor que glorifique tu nombre en cada uno de los pastores Que va a hablar y ministrar tu palabra Señor Usa los labios del Pastor Juan Luquez En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Amén Gloria al Señor Que Dios nos bendiga mis amados Felices de poder compartir la palabra del Señor en este día Y aquí nos encontramos en el libro de los Hechos El libro de los Hechos son los hechos realizados por los discípulos Lógicamente no por su cuenta sino por la dirección del Señor Y con el poder del Espíritu Santo Aquí hay una promesa muy linda Que el Señor Jesucristo les ofreció a los discípulos Él les dijo que no se retiraran de Jerusalén Hasta que no recibieran el poder del Espíritu Santo Él les ofreció un regalo Le ofreció un regalo Le dijo que él tenía que irse Pero que les iba a enviar Le estaría enviando al Espíritu Santo El cual les iba a guiar a toda verdad En otras palabras Iba a adornar sus vidas El Espíritu Santo adorna la vida del creyente ¿Por qué? Una persona sin el poder del Espíritu Santo Pues es lamentable Pero está expenso a muchas cosas Pero un Hasta el evangélico La gente dice Bueno, mire Pobre evangélico No, que pobre nada El que menos usted piensa Que no sé qué Mire, ese está lleno del poder del Espíritu Entonces puede levantar hasta muertos Puede sanar enfermos ¿Por qué? Porque no actúa según lo que él piensa Ni lo que él hace Sino por el poder del Espíritu Santo Ahora Aquí vemos que los discípulos Cuando el Señor le dice Le dice en el versículo 8 Que ya se estudió Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Tremenda promesa Tremendo regalo Ellos Hicieron una cosa Ellos estaban en expectativa de eso Como el Señor les dijo Así ellos lo hicieron Dice el versículo 12 Entonces volvieron a Jerusalén ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo Le dijo que era allá Donde iban a recibir El regalo Extraordinario regalo Que él les había prometido Ellos subieron a Jerusalén Desde el monte que se llama Del olivar El cual está cerca de Jerusalén Como de un día de reposo Y dice Y entrados Subieron al aposento alto ¿Quiénes? Dice donde moraban Pedro Juan Pedro Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo Hijo de Alfeo Simón El Celote Y Judas Hermano de Jacobo Aquí falta uno Y ese uno que falta Es Judas El Iscariote Hay once Y viendo Dice el título Elección Del sucesor De Judas Ya Judas Se había Ahorcado Ya se había matado El pecado Acabó con él La Biblia dice Que la paga Del pecado Es muerte Más El regalo De Dios Es vida Eterna Él Buscó Judas Buscó La muerte Y la consiguió Y aquí Vemos que Los once Discípulos Entonces Se reunieron Se fueron Donde el Señor Les había dicho Obedeciendo Lo que el Señor Le dijo Y dice que Entrados allá En el aposento alto Ahí estaban Los once Ellos querían Como todo Creyente Siempre está Esperando Ese impacto Ese fogonazo Que dice Nuestra hermano Puerta El fogonazo Del cielo Para que Confirme El trabajo Que tiene que hacer Toda persona Creyente Debe procurar Todo lo posible De buscar La presencia Del Espíritu Santo De llenarse De Dios ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo Estamos A la merced De Satanás Que el Señor Lo reprenda Y aquí dice Que se reunieron Todos Pero dice El versículo 14 Todos estos Perseveraban Vea esto Primero Dice que Perseveraban Y unánimes Hay personas Que perseveran Pero no están Unánimes En las fiestas En las fiestas Mundanas Ellos perseveran Y empiezan A las ocho De la noche Y terminan A las seis De la mañana Están perseverando En el baile De ahí no se mueve Nadie Pero cada quien Está por su lado Cada quien Tiene un remolino En la cabeza Y si están borrachos Peor Hermano Aquí dice Que todos Estos ¿Quiénes? Los once discípulos Estaban concentrados En una cosa Esperando Lo que el Señor Les había ofrecido Dice que estaban Que perseveraban Que perseveraban Unánimes No hablando mal Del vecino No chismeando No insultándose Unos a otros No recordándose Lo malo que era uno Lo bueno que es el otro Nada de eso Estaban en Oración ¿Qué hacían ellos? Oraban 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 En oración Que bueno es Perseverar Unidos En la oración Que Dios bendiga Esa gente Que continuamente Siempre Lo vemos Algunos sábados Del mes Que los agarran Para orar Se unen Se unen A orar El diablo No le gusta eso El diablo Lo que le gusta Es que nosotros Nos amontonemos Para matarnos Unos a otros Eso si le gusta El diablo Para criticarnos Unos a otros Pero para orar No No El diablo Tiembla El diablo Si arranca Los últimos dientes Que le quedan Si es que le quedan Cuando ve un grupo De personas Así Perseverando Unidos En oración Y aquí dice Oración Y ruego Orando Pero rogando También Rogando ¿Dónde está La promesa Que nos viste ¿Cuándo va a llegar? Tú nos ofreciste Señor Al Señor Hay que recordarle Las cosas ¿No? No es que a él Se le olvidan No por Entonces Sino que él Dice Bueno si está interesado Porque si usted Está orando Por una cosa Y está pensando En el arepa Entonces no Este está despistado Está orando Para que Dios Le dé poder Pero está pensando En el arepa No Eso es Hay que estar ahí Orando Rogando ¿Por qué? Cuando una persona Está enferma Mire Esa persona Puede pasar Gente alrededor Pero esa persona Lo que está rogando Es que Ser sanado Si llega el doctor Si no es evangélico Llega el doctor Y al doctor le dice Por favor Sáneme Yo no quiero Morirme todavía Y el doctor Le dice Bueno Estoy haciendo Todo lo que pueda Hermano Es ruego Cuando Un muchacho Enamora de una muchacha Y la muchacha Le dice No, no Que no sé qué Y le ruega Por favor Dime que sí Dime que sí Por favor Yo no puedo Vivir sin ti Rogado Yo tanto No le rogué A mi esposa Ella sí me rogó A mí Pero Pero sí es importante Que nosotros Persistamos En lo que queremos Usted quiere un ministerio Usted quiere Orar por los enfermos Usted quiere Recibir poder Para hacer cosas Muy grandes Pues lo que tiene Que pedirlo Pedirlo Pero pedirlo Con ruego Señor Yo quiero El poder Del Espíritu Santo Yo quiero La promesa Ellos estaban ahí Unánimes Perseverando En oración Y ruego Una iglesia Hermano Que se mete En el molde De Dios Y se unen A trabajar En oración En ruego En ayuno Ahí perseverando Consiguen muchas cosas No son iglesias Raquíticas Sino iglesias Poderosas ¿Por qué? Lo que se proponen Lo consiguen Ah pero ¿Por qué es eso? El secreto está en esto Perseverar Unidos En oración Y ruego Ahí está la fórmula Y cómo hace usted Para crecer Pastor Mire que Cómo la iglesia Se le llena ¿Cómo es eso? Ah ¿Por qué? Porque Perseveramos Unida A la iglesia Como un solo Hombre No hablando Mal del prójimo No hablando Mal del gobierno O hablando Mal de los políticos No Ellos Esa iglesia Vive En oración Ruego Para que el Señor Les conceda La bendición Hay iglesias Que no crecen Y usted dice Pero ¿Qué pasa Con estas iglesias Que nunca se unen? Y cuando se unen Es para comer Anuncia una fiesta De comelona Ay Aparece todo el mundo Todo el mundo A comer Pero invítelo usted A un culto Como los que tenían Esta gente Oración Unido Perseverando No es que uno Se iba por allá Bueno yo oro Un ratito aquí Y me voy a visitar Mi esposa ¿Vale cómo está? Bueno yo voy a orar Un ratito Pero después yo voy A ver cómo está fulano Voy al centro Voy a ver las vidrieras No señor Eran unidos Perseverando En oración Y ruego Grábese eso En su mente En su corazón Si usted quiere Crecer espiritualmente Únase con el Espíritu Santo Y él Le va a conceder Todo lo que usted Siempre y cuando No ande descarriado Porque si usted persevera Una semana Y a la semana Se va a servirle al diablo Entonces ¿Qué cosa es eso? No yo Al año Ya no es evangélico No son gente Que no perseveran Por lo tanto No pueden recibir nada Esta gente Recibieron Como lo vamos a ver Más adelante Recibieron Porque perseveraron Unidos En oración Y ruego Dice la Biblia Y no solamente Los varones Aquí dice ¿Quiénes más estaban? Con las mujeres Habían mujeres Ahí también Habían mujeres Las mujeres No pueden faltar No pueden faltar ¿Por qué? No pueden faltar Porque ellas Es el adorno Es un adorno Ver una mujer Clamando Hermano querido Haga una comparación Entre un hombre Clamando Y una mujer Clamando Para que usted vea ¿Qué sucede? ¿Cómo clamaba Ana? Clamaba Dice que clamaba Con el alma Con el alma Desprendida totalmente Se le olvidó Se le olvidó El sartén Se le olvidó La arepa Se le olvidó Limpiar la casa Se le olvidó Todo eso Porque ella Tenía una oración Y un ruego Delante del Todopoderoso Que quería un hijo Se lo concedió Dios Claro que sí ¿Por qué? Porque Dios No es injusto Dios es justo Y si usted clama Si usted pide Si nosotros clamamos Pedimos Dios nos da La Biblia dice Pedir Y se os dará No es malo pedir Una cosa que usted Dice un pedigüeño Que al depone Con la mano Estendría todo el tiempo Pidiéndole a la gente Dame un bolillo Dame cinco bolos No Que el Señor Reprenda al diablo ¿Usted quiere Abundancia Para Venezuela? Queremos abundancia ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a perseverar La iglesia unida La iglesia unida Perseverando En oración Y ruego Y el Señor Se va a encargar De romper Las ataduras Y vendrán Los alimentos De todas partes Empezarán a producir La agricultura ¿Por qué? Porque hay un pueblo Que se une Que permanece unido Orando Y rogando Alguien dijo Que lo que sucede En los países No es culpable Tanto De los presidentes O de los gobernantes Culpable Es la iglesia Porque hoy día Se mantienen más En cruz sociales En fiestecitas En haciendo esas actividades Que son suavecitas Pero la iglesia Ha descuidado Esa área La lucha La pelea La guerra Espiritual Y por eso Es que los países Pasan por estas calamidades Porque la iglesia A veces que duerme Pero estos hombres Se pusieron de acuerdo Si las iglesias evangélicas De Venezuela Nos pusiéramos de acuerdo Todo Perseverando Unidos Unidos No significa Estamos amontonados Todos No Unidos en la oración Y en el ruego Delante del Señor El Señor Se va a encargar De abrir las puertas Dice Y con María La madre de Jesús Y con sus hermanos Los hermanos Antes no creían en el Señor No lo sabemos En qué momento Ellos conocieron Se dieron cuenta Yo me imagino Que con la resurrección De Jesucristo Dijo No Aquí 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 no hay pataleo Mi hermano Es el Mesías Y se unieron Al grupo también Y aquí Empezaron bien Empezaron bien ¿Cómo empezaron? Orando Rogando Hay creyentes Que empiezan Por otro lado Esto Los hermanos De Jesús Empezaron bien ¿Cómo está empezando usted? Empiece por la palabra Pendiente de los matutinos Pendiente de la vigilia Pendiente donde se hable la palabra Y así alimentar su alma Que Dios me los bendiga Y que Dios me los guarde Amén ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Aquí vemos Entonces El comienzo Como termina Nuestro hermano Juan Luque Vemos que En el versículo 15 Dice En aquellos días Pedro se levantó En medio de los hermanos Y los reunidos Eran como 120 En número Y dijo Varones hermanos Era necesario Que se cumpliese la escritura En que el Espíritu Santo Habló antes Por boca de David Acerca de Judas Que fue guía De los que prendieron A Jesús Acá vemos Que ellos estaban unánimes Orando Unidos allí En clamor Rogándole a Dios Porque como dice El título Elección del sucesor De Judas Ellos estaban orando Y vemos que Acá Pedro se levantó Pedro siempre Él quiso ser El que llevaba La batuta Él siempre quiso ser El primero El más avispadito Entre todos aquellos Él quiso ser En ese momento Y recordemos Que Pedro Ya Dios Jesús le había hablado Pedro Apacienta mis corderos Pedro Pastorea mis ovejas Pedro Apacienta mis ovejas Entonces ya Pedro Tenía eso en la mente Ya el Señor Le había puesto Eso en la mente Y Pedro Tomó la batuta En este momento Ya Pedro Ya no lo hacía Ya no estaba Cortando orejas Ya no andaba Bien al hebre estado Sino que ahora Quería seguir Bajo la dirección De Dios Ahora quería Que fuese Dios El que dirigiera Su corazón El que dirigiera Sus palabras El que dirigiera Sus pasos Dice Entonces aquellos días Pedro se levantó En medio de los hermanos Y los reunidos Eran como 120 En números Ya estaba el grupo Al que el Espíritu Santo Iba a bautizar El que el Espíritu Santo Iba a tomar Y el que ya había tomado Y el que había seleccionado Para llenarlos De su presencia Dice Varones hermanos Era necesario Que se cumpliese La escritura En que el Espíritu Santo Habló antes Por boca de David Acerca de Judas Que fue guía De los que prendieron A Jesús Ya Pedro Ya no cargaba Esa espada Esa espada Que cortaba orejas No, ahora cargaba Esa espada Que llenaba Y penetraba Los corazones Que era la palabra De Jesús Ahora él andaba Guiándose Por lo que decía La escritura Ya no andaba Cometiendo tantas locuras Tantas Ya no se iba De las primeras Ahora decía Como habló El Espíritu Santo Antes por boca de David Si nos vamos Al Salmo 41.9 Dice Aún El hombre de mi paz En quien yo confiaba El que de mi pan comía Hablando por supuesto De Judas Alzó contra mí El calcañar De esto era Que se estaba refiriendo Pedro Que ya sobre Judas Se había hablado Y cuando hablamos de Judas No quiere decir Que es que Ya estaba todo dicho Sino que Él Aquí la escritura El Pedro Le está recordando A los discípulos Diciéndole Como se habló Como habló David Diciendo Dice entonces De que fue guía De los que prendieron A Jesús Dice el versículo 16 De capítulo 1 De hecho ¿Por qué? Porque ya se había hablado De todo esto Ya eso estaba profetizado Y ahora Pedro Se estaba era guiando Por la palabra Dice el versículo 17 Y era contado Con nosotros Y tenía parte En este ministerio ¿Qué pasó con Judas? Judas lo que hizo Fue abusar De la confianza Abusar del puesto De que él Tenía esa confianza Con el Señor Hay personas Que abusan De la confianza Hay personas Que Dios Lo pone en un cargo Y tienen Una supuesta confianza Una supuesta amistad Con el jefe Y abusan De la confianza Se exceden De ese cargo De lo que Dios Le ha puesto Entonces acá Pedro Le está explicando Esto a los discípulos Y a los reunidos Allí con ellos Les está explicando Que ahora era necesario Que eligiesen A otro candidato En el puesto De Judas Estábamos hablando En esta mañana En el altar familiar Que muchos dicen Ajá estás en el puesto De Judas Cuidado con el puesto De Judas Y hablábamos en esta mañana Que el puesto Donde estaba Judas No era el problema Porque era un puesto Que Dios tenía allí El problema era El corazón Que tenía Judas El diablo Se le había metido El corazón a Judas Así que ese era el problema Que había en este momento Entonces ellos decían Bueno y que era contado Con nosotros Y tenía parte En este ministerio Hay personas Que Dios lo pone En el ministerio Al lado de un pastor Al lado de un evangelista Y no tienen Esa confianza De guardarse No tienen esa rectitud De corazón Entonces acá Pedro Les está recordando Todo esto Que ya todo eso Estaba profetizado Y que ahora Iba a haber la elección De otra persona ¿Por qué? Porque ya Pedro Ya no se estaba dejando Guiar por su mente Por su corazón Ya todo loco No Ahora se estaba dejando Guiar por el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque ya estaba ejerciendo Lo que Dios le había mandado ¿Cuándo qué? Cuando Dios le dijo Apacienta mis corderos Pastorea mis ovejas Apacienta mis ovejas ¿Por qué? Porque ya ahora Estaba ejerciendo Lo que Dios le había encomendado Así que usted y yo Tengamos cuidado Con ese corazón Que tenemos Que cuando nos den Una confianza Que cuando nos den Un trabajo Seamos rectos De corazón Seamos puros Rectos ¿Para qué? Para que el Señor Nos bendiga Para que el Señor Nos guíe Y así Llevaremos con excelencia El trabajo Al cual Dios Nos ha encomendado Que Dios les bendiga Y que Dios les guarde Amén ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Toda la gloria Sea del Señor Jesucristo Estamos estudiando El libro de Hechos Escrito por el Doctor Lucas Y Él comienza Escribiendo Diciéndole a Teófilo En el primer tratado Teófilo Hablé acerca de todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer Y a enseñar Lucas ya había escrito Todo referente A la vida del Señor Ya estudiamos Lucas El doctor Donde él mismo Diagnosticó Que no solamente Jesucristo murió Y lo sepultaron Sino que también Dio el diagnóstico De que realmente Jesús Había resucitado En carne Eso es maravilloso Por eso que por lo general Cuando la gente Del mundo Hacen las películas Referentes a Jesús Toma el evangelio De Lucas Porque Lucas Era un doctor En medicina De la ciencia Y entonces Lo toman como referencia Para hacer Las películas Y decir Realmente Jesús Resucitó Porque lo diagnosticó Un doctor En medicina Pero no solamente Nosotros lo creemos Porque lo diagnosticó Un médico Sino Porque el Espíritu Santo De Dios Está en nuestras vidas Y nos confirma Que Él es el Hijo de Dios Que resucitó De entre los muertos Y es el dueño De la vida De la muerte A Él Nadie le quitó la vida Sino que Él Puso la vida Por todos nosotros Y así como la puso También La tomó Ahora estamos viendo acá Que el doctor Lucas En Hechos Comienza escribiendo Y dando algunas características O algunas cosas De lo que sucedió Con los apóstoles Y qué sucedió Con aquel dinero Que Judas recibió Por vender al Señor Las treinta piezas de plata El libro de los Hechos Relata todo lo que sucedió Después de que Jesucristo Subió al cielo Qué sucedió Con los discípulos Qué sucedió Con muchas cosas Que quizás Usted quede en incógnita Preguntándose Pero qué pasó Y después que Judas Tiró las monedas Y dijo He vendido Una persona inocente Qué pasó Con esas monedas Bueno aquí Vamos a ver Qué sucedió Con este Señor Judas Y qué pasó Con las monedas Con la cual Vendió al Señor Dice el versículo 18 Este pues Con el salario De su iniquidad Refiriéndose a Judas Este con el salario De su iniquidad Dice Adquirió un campo Y cayendo de cabeza Se reventó Por la mitad Y todas sus entrañas Se derramaron Oiga lo que describe El doctor Lucas Todos los evangelios Hablan de que Judas Fue Agarró Y se ahorcó Pero Judas Lucas Hace una descripción Acá en hechos Un poco más Allá de lo que sucedió No solamente Se quedó colgado Judas Con un mecate En el cuello Horcado Sino que resulta Que se reventó Cayó Por un precipicio Un voladero De cabeza Y se abrió Y se le regaron Todas las entrañas Algo terrible Como es el fin De los traicioneros Hay que tener mucho cuidado Con los traicioneros Como es el fin De la gente mala La gente mala El fin de ellos Es un fin trágico Un fin catastrófico Por eso nosotros Debemos cuidarnos Como decía La enseñanza De ayer domingo Cuidarnos de las caídas Porque es trágico Lo que puede suceder En su vida En mi vida Si nos alejamos Del Señor Si traicionamos La causa Del Señor El pastor Puerta Nos mandó Un correo Y dijo Compártalo Con la gente Un correo Donde dice Una bala Por Dios Dice la reflexión Y es muy interesante Yo quiero que usted Escuche un poquito Acerca de esto El hermano Escribe allí En aquel correo Donde dice Que estaba una iglesia Llena de pura gente Alabando Y glorificando a Dios Había como dos mil personas En esa iglesia Y de repente Entran dos personas Vestidas de negro Encapuchado Con armas en la mano Y entonces Agarra a la gente Y le dice Bueno aquí se va a quedar El que esté dispuesto A recibir una bala Por la causa de Dios Y comenzó la gente A desfilar Y se iban de la iglesia Desfilando Y se iban Bueno Solamente se van a quedar En esta iglesia Los que están dispuestos A recibir una bala Por la causa del Señor No mire Y todo el mundo Comenzó a desfilar Y de los dos mil Que habían Quedaron nueve Solamente Acompañando al pastor Y resulta Que aquella gente Encapuchada Vestida de negro Dijeron Bueno pastor Ahora si puede Comenzar el culto Porque le quedaron Los que no son hipócritas Ya se fueron Los hipócritas Ya se fueron Los traicioneros Hay mucha gente Que traiciona La causa del Señor Nosotros estamos acá Los que estamos En el cielito Cuando nosotros Asistimos a la iglesia Cuando estamos en un servicio Estamos porque Hemos aprendido Amar al Señor Y ese es uno De los requisitos Fundamentales Para nosotros Ser siervos Del Señor Jesucristo Para nosotros Ser realmente Cristianos Seguidores del Señor Es amar su causa Amarle a Él Por eso Jesucristo Cuando se le presenta A Pedro Y le dice Pedro Las preguntas Que le hacen Los requisitos Para trabajar En su obra Es Pedro ¿Me amas? Como cuando usted Tiene una entrevista De trabajo Que le preguntan Algunas cosas Jesucristo Le preguntó a Pedro Pedro ¿Me amas? Y Pedro dijo Señor Si yo te amo Señor Ah bueno La segunda pregunta Pedro Para ver si estás Dispuesto a seguir En el trabajo De la obra del Señor Pedro ¿Me amas? Si Señor Yo te amo Señor Yo te amo Ah muy bien Ahora la tercera pregunta Pedro ¿Tú me amas? Pedro Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Entonces el requisito Fundamental Para servirle a Dios Es amar al Señor Amar a Dios Sobre todas las cosas Si usted ama a Dios Nada le hará Devolverse De la causa del Señor Traicionar la causa Del Señor Tenemos que mantenernos firmes Fue trágico El final de Judah Judah traicionó Al Señor Lo vendió Por unas piezas de plata En el desespero En la loquera Que tenía Salió corriendo Agarró un mecate Y se ahorcó Y aquí dice Que donde estaba ahorcado Se reventó Sería la rama Donde estaba Y cayó de cabeza Y se abrió Y se regaron Las entrañas Y entonces ¿Qué hizo la gente Con el dinero? Con las 30 piezas de plata Que Judah fue Y se la tiró allá A los sacerdotes En la sinagoga Los sacerdotes Agarraron las monedas Y no sabían Qué hacer ¿Será que la metemos En el tesoro? No Pero esto Esto está Bañado en sangre No podemos meterla En el tesoro Bueno Vamos a hacer una cosa Allá donde se ahorcó Judah Que cayó Y se regaron Las entrañas Vamos a comprar Ese terreno Y llamaron Ese terreno Aseldama Que quiere decir Campo de sangre Compraron ese terreno Y lo convirtieron Prácticamente En un cementerio Para que se cumpliera La palabra del Señor Todas las profecías Acerca del Señor De sus discípulos De sus apóstoles Se cumplieron En el Señor Jesucristo Y en sus discípulos Aquí dice El versículo 20 Para finalizar Dice que Porque está escrito En el libro De los salmos Sea hecha desierta Su habitación Y no haya Quien more En ella Quien va a morar En un cementerio Los muertos Eso está vacío Eso está solo allí Un desierto Cumpliéndose La palabra del Señor Una vez más Compraron ese lugar Lo convirtieron En una tierra desierta La palabra del Señor Se cumple Su vida Su familia No puede ser Una familia desierta Usted no puede estar Abandonado En esta vida El Señor Te ofrece Su compañía No traiciones La causa del Señor Para que no te sientas Solo y abandonado En este mundo La Biblia dice Aunque mi padre Y mi madre Me dejaren Jehová con todo Me recogerá El Señor El Señor Sabe lo que es Estar desamparado Lo que es Estar solo Jesucristo Dijo en la cruz Del Calvario Padre mío Porque me has Desamparado Él sabe Lo que es Sentirse solo Usted se siente Solo Usted cree que Su familia Su gente Lo ha abandonado Jesucristo Te extiende Su mano De amor Y de misericordia Y quiere andar Contigo La mejor compañía Que nosotros Podamos tener En esta vida Es la compañía Del Señor La compañía Del Dios Todopoderoso Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios les bendiga Y Dios les guarde Gracias al Señor Por esta enseñanza Que verdad Está bien preciosa Abrió pues El abanico Bien bueno Bien bueno Y todavía El abanico Está abierto Pero aquí hermano Hay un ejemplo Tremendo No a seguir Si no el ejemplo Es a mirarlo Porque hay ejemplos Importantes A seguir Pero aquí están Este ejemplo Solamente para mirarlo Y no caer En este ejemplo Que se está dando acá Dice El versículo 21 El que me corresponde Dice Es necesario pues Que estos hombres Que han estado Juntos con nosotros Es decir Que continuaba La reunión No continuaba O sea No estaban dispersos Y es la bendición Gloriosa Yo siempre Titulo un mensaje Que está en la Biblia En hecho Capítulo 2 Que dice la Biblia Que perseveraban Nosotros los pastores Nosotros los pastores Especialmente Lo que nos corresponde Pues los matutinos Como el caso Nosotros en el campo Que nos corresponde La parroquia Viene de Coromoto Nos corresponde Estar aquí Los días lunes ¿Me entiendes? Digo ese nombre Porque hay gente Que no le gusta A veces Que se diga Esos nombres Pero es que Así se vive Se llama Cuando yo vivo Y tengo que decirlo así Parroquia De la Santísima Viene de Coromoto Entonces No tiene otra No tiene otra Otra salida Porque si no le dice Aquí algún libre Llévenme para la quebrada El Señor Nadie sabe dónde Pero llévenme para la quebrada Ni de todo el mundo La conoce Hasta Wolfgang Que conoce La quebrada La virgen ¿Me entiendes? Entendemos hermano Esa bendición Y aquí Es necesario Era necesario Cambiar Esta persona Y poner otro Por él Pastor No deje que otro Venga a ocupar su lugar Aquí al matutino Ocúpelo usted Hemos tenido Esa bendición Que nos da el privilegio Dios hermano De nosotros poner Sentarnos aquí Oígame hermano Juan Sentarnos aquí nosotros Hermano Y tener el gran privilegio Nosotros que nos oigan En cinco continentes Que bendición gloriosa Esa hermano Que bendición hermano Porque el internet Hermano el Facebook Todas esas cosas hermano Nos han llevado A un nivel totalmente grande Y dice necesario Que junto con nosotros Todo el tiempo Que el Señor Jesús Entrando Y salía Esté con nosotros Comenzando Desde el bautismo De Juan Hasta el día En que nosotros Fue recibido Arriba Uno sea Hecho testigo Con nosotros Y de su Resurrección Era necesario Eso cambiarle Pues ya el nombre Ya no era de Judas Sino que venía Otro a ocupar el lugar Que bonito hermano Es cuando nosotros Los pastores Y especialmente Damos el ejemplo De la iglesia Que no otro Va a ocupar El lugar Que nos corresponde O sea Nosotros tenemos Hoy un lugar Y como en estos días Hablaba el hermano Puerta Acá en un matutino Decía Iglesia Salud del mundo Así como las demás Organizaciones Entendamos Que estamos En honra Es verdad Que hoy La iglesia Salud del mundo La gloria Y la honra Sea para el Señor Está en honra Así como las otras Organizaciones Cada quien Tiene su bendición Cada quien Lo hace de una manera Y estamos en honra Y la honra Más grande Que tenemos acá Es que la tenemos De parte del Señor Y que lindo Estimado amigo Que usted me está También escuchando Es necesario también Que usted Comience a memorizar Y entender Hermano Este es bueno Muy bonito Pero cuando uno Toma la inspiración Los muchachos Le quitan la inspiración A uno Que Dios le bendiga Hermano Pero bueno Es necesario Que nosotros tomemos Esa bendición gloriosa Hermano De entender esto Ahora usted amigo Usted es necesario También que usted Levante su mano Y antes de que Que se termine este matutino Diga Yo de hoy en adelante Voy a Hay necesidad en mi vida De que yo comience A vivir una vida nueva Con el Señor Y de hoy en adelante Que yo soy Por el mundo entero Soy cristiano Para la honra Y la gloria De el Señor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Gloria a Dios 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 Ahora vamos a entrar A la conclusión De estos matutinos Se encuentra en Éxodo Capítulo 16 Versículo 4 Y el versículo 5 Allí tendremos La conclusión De este matutino Nuestro hermano Director nacional De la obra evangélica Luz del mundo De Venezuela Juan Rafael Lúquez Está listo Para enseñarnos En esta conclusión La lectura La tendrá Nuestra hermana Arangeli Flores Adelante hermana Leemos Leemos la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Jehová dijo A Moisés He aquí Yo os haré En la voz En la voz del Pastor Juan Luque Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén Amén Que Dios nos bendiga Amén Amén Que Dios nos bendiga Amén Gloria al Señor Jesús Que bueno Vamos entonces A ubicarnos En el libro De Éxodo Éxodo Capítulo 16 Capítulo 16 Y vamos a meditar Aquí en la palabra Del Señor El versículo 4 Dice Y Jehová dijo A Moisés He aquí Yo os haré Llover Pan del cielo Y el pueblo Saldrá Y recogerá Diariamente La porción De un día Para que yo Lo pruebe Si anda En mi ley O no El pueblo Hebreo El pueblo De Israel Jehová Salió con él Desde Egipto Recordamos Bien claro Que el Señor Los acompañó En forma De nube De noche Y de día De día Una nube Que los cubriera Del sol Y en la noche Una nube Pero una nube No No de De tiniebla Sino de luz Es una lámpara Para que ellos Pudiesen caminar Sin ningún problema Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Los calentaba Porque era Era Demasiado O es demasiado Frío El desierto Ahora Aquí dice Que Jehová Jehová Les había prometido Alimentarlos En el desierto Y la palabra De Dios Hasta el día De hoy No ha fallado Lo que ha dicho Lo cumple Porque Jehová No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Que se arrepienta Él lo dijo Y él lo cumple Aquí en este caso Dice Y Jehová Dijo a Moisés Moisés Era el portavoz He aquí Yo os haré Llover Pan del cielo Quizás Moisés Se preguntaría ¿Y cómo será eso? Lo cierto Es que Jehová Le dijo Que le iba A llover Pan Le iba A llover Pan No venía De abajo Sino que venía De arriba Venía de arriba Este pan Que habla aquí La Biblia Es el maná El maná Y dice Y el pueblo Saldrá Y recogerá Diariamente La porción De un día Pero dice aquí La última parte Para que yo Lo pruebe Si anda en mi ley O no El Señor Permite Algunas cosas Pero con el propósito De probarlos Para ver Que es lo que hay En nosotros Algo tan sencillo Una cosa tan sencilla Esta prueba De que bueno Sencillamente Todos los días Van a ir Van a recoger Pan necesario Para ese día Pero sucede Que El último día O sea El día viernes Para amanecer Sábado Ya el sábado Es Shabbat Descanso Descanso Por lo tanto Tenían que recoger Pan para Ese otro día También Y ahí Es una prueba Tan sencilla Porque yo lo veo Tan sencillo Pero tú sabes Que hay personas Los desobedientes Aunque muy sencilla Sea la prueba Siempre salen Raspados Por eso Por eso Él dice aquí Para que yo Lo pruebe Yo voy a probar Al pueblo Hebreo Para ver si es verdad Que son obedientes Todos los días Van a salir Bueno Cada día La gente salía Que tenían que salir A recoger su pan Para ese día Pero el día viernes Como el sábado No se podía Recoger pan Entonces Jehová Le permitió Que recogiesen Para el día Sábado Quizás Algunos No lo dice aquí La Biblia Quizás Algunos Por allá Escondidito Este Agarró pan Y escondió Y para Para después Como siempre Como hacen Los bachaqueros ¿No? Los bachaqueros No es para ellos Sino para tener Guardado ahí Para ver a quien roba ¿No? Y sucede De que aquí Era prohibido Usted podía Recoger Lo que iba a necesitar En el día Una persona Yo hay veces Que veo Unas personas Que cargan Con montón Pero montón De harina Para vivir Esa gente Era que tienen Comen tanto Tanto pan Tanta alepa Así Y otros Que cargan Caja y caja De papel toalé Dios mío Será que tienen Tan enfermo El estómago Todos Porque ¿Qué van a hacer Con tanto papel? O será que Lo utilizan Para otra cosa Pero no entiendo Esta gente Sencillita Era la prueba Sencillita Que Obedecieran Recogiendo El pan Diario El pan Diario Y Pero Aquí dice Mas En el Sexto Día Prepararán Para guardar El doble De lo que Suelen Recoger Cada día O sea El día viernes Recogían Para El sábado También Ahora usted dirá ¿Qué tiene que ver Con nosotros esto? Es muy importante Quizá usted No entienda Por donde viene La prueba Dios Permite todo esto Y yo siempre he dicho Que Lo que pasa Aquí en Venezuela En nuestro país Muy querido Por nosotros Lo que está pasando En el país No es una desgracia No Es una bendición Porque es una prueba Y después de una prueba ¿Qué es lo que viene? El ascenso Cuando una persona Está estudiando El primer año Y le hacen una prueba ¿Para qué le hacen la prueba? Claro Porque lo van a pasar Al siguiente nivel Cuando una persona Lo ponen Le hacen La prueba De actitud Académica Ay porque tiene esperanza De salir De salir bien Y lo hacen Es una prueba Yo creo Que no es una catástrofe No es una calamidad No es una desgracia No es una maldición Creo Que es una prueba Para nuestro país Venezuela Para todos nosotros ¿Para qué? Para después Entonces Darnos al doble Al triple El 100% El 1000% Que después Que después Nos quedaremos Pasmados ¿Pero cómo sucedió esto? Porque Jehová Nos prueba Una tontería Puede ser Pero el fin De esa prueba Va a ser una bendición Ellos Solamente Jehová Lo que quería Con este pueblo Era así Verdad Que tenían algo De obediencia Porque de verdad Entre ellos Habían diablos Con patas Malucos Perversos Iban muriendo En el camino Pero no por buenos Por malvados Por mezquinos De reconocer La autoridad De Dios De reconocer La autoridad De Moisés Mezquinos Pero Jehová Los fue Los fue quitando Uno a uno Pero ahora Jehová Los pasa Por el proceso Nosotros siempre Nos hace falta Un proceso Siempre Estamos pasando Continuamente Por proceso Pero es para pasar Más adelante Cuando nosotros Pasamos por un desierto ¿Para qué pasamos Por un desierto? Porque sabemos Que después del desierto Vamos a conseguir Un oasis Vamos a conseguir Agua abundante Después que pasamos Ese desierto Lo que le tocó Al pueblo israel Hermano Pasar el desierto Aquí ese desierto De Elín Yo estuve ahí Hermano Yo estuve en ese desierto Ahí en ese Lo que llaman Elín Donde están las palmeras Ahí nosotros Hicimos parada Varias veces Hermano Es un desierto 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 Que ahí Lo que se ve Son las palmeras Pero ahí hay Sol del bueno Calor del bueno Hermano Pero después Después de eso A ellos A ellos le venía Una bendición Entonces El Señor No le va a dar La bendición A unos flojos A unos desobedientes A unos que no Pero si no es obediente Bendiciones Si usted quiere Si usted quiere Probar a Dios Si es verdad esto Entonces Métase en obediencia Cuando su pastor Le diga algo No No se ponga a hacer Otra cosa Obedezca Y verá Que detrás viene La bendición Del Señor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Que Dios les bendiga Esta mañana Corresponde Capítulo 15 Versículo 27 Y dice Y llegaron Donde había 12 fuentes En Él Amén Para que Para que así Nos vaya bien Amén No criticar No No murmurar Siempre creyendo En el Señor Que Él va a hacer Cosas grandes De las cosas Pequeñas Amén Dios quiere Alegrar Nuestro corazón Conquistar Él va a probar Siempre Nuestros corazones A ver Que es lo que hay allí Pero nosotros Debemos siempre Querer en el Señor Amén Y reconocer Que necesitamos De Él cada día Amén Que Dios les bendiga Amén Amén Gloria al Señor El versículo 1 Del capítulo 16 Dice así Partió luego Elín De Elín Toda la congregación De los hijos De Israel Y vino al desierto De Zin Que está Entre Elín Y Sinaí A los 15 días Del segundo mes Después que salieron De la tierra De Egipto Aquí nos dice Que salieron De la tierra Del desierto De Elín Al desierto De Zin Pero en esa trayectoria En ese cambio Había mucha diferencia En el desierto De Elín Dice que habían 12 fuentes De agua Y que ellos Acampaban Al lado De las aguas Y llegan A un desierto De tierra Árida Donde no había agua No había nada No había comida Obviamente Era un cambio Muy grande Era un desierto Era una prueba Un proceso Para este pueblo De Israel Que estaba pasando En ese lugar En ese momento La Biblia dice Que el Señor Hizo pasar Al pueblo de Israel Por todo ese camino Por todo ese desierto Para conocer El corazón El corazón Del pueblo De Israel Para conocer Su corazón Si debían O no Si habían o no De guardar Sus mandamientos Hoy día La iglesia Del Señor También es procesada Pasamos por Diferentes dificultades Diferentes pruebas Llegan a nuestras vidas Diferentes desiertos Pero el Señor Nos da una palabra Una palabra hermosa Nuestro Señor Jesucristo dice Que el que bebiere Del agua Que yo le daré No tendrá Se jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente Un manantial Que salte Para vida eterna Quiere decir Que si nosotros Estamos en tiempos Verdad Buenos tiempos Espiritualmente Si todo en tu casa Está en calma Si estás habitando Junto a esas aguas Nútrete Nútrete De la palabra Vamos a nutrirnos Vamos a llenarnos Vamos a buscar Porque va a llegar El momento De pasar Un desierto Pero si tú Cumples Y te llenas De esa palabra La fuente Que hay en ti Va a saltar Para otras personas Va a fluir Esa fuente Aunque estés pasando Si es un problema Matrimonial Si es un problema De familia Se te van a acercar Otras mujeres Con el mismo problema Buscando una palabra Que tú le des Una palabra De aliento Pero como en ti Está esa fuente Saltando Tú le vas a dar Una palabra Tú vas a reconfortar A esa mujer A través de una palabra Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde En esta mañana Amén Que Dios les bendiga En esta preciosa mañana Me corresponde El capítulo 16 Verso 2 Dice así Y toda la congregación De los hijos de Israel Murmuraron contra Moisés Y Aarón En el desierto Vemos como aquí Esta gente Pues dice que la congregación Murmuró Todos los israelitas Murmuraron en el desierto Amargamente Porque Después de haber tenido Días de haber salido De allí De la esclavitud de Egipto Dice que estaban En el desierto Pero les dio hambre Tenían hambre Y dice que empezaron A murmurar Se desesperaron Empezaron a criticar Gloria a Dios Hoy en día Podemos ver Hermanos Muchas veces Como decía Nuestro pastor Juan Muchas veces Pues estamos viviendo Ese tiempo Donde hay descasez En nuestro país Venezuela Pero nosotros Como cristianos Como conocedores De la palabra del Señor Le damos gracias Al Señor En todo momento En todo momento Porque en medio De la descasez En medio de la dificultad Ahí está el Señor Ahí está el Señor Con nosotros Y no nos ha desamparado Dios nos suple A pesar que estamos pasando Por una circunstancia En nuestro país Pero nosotros confiamos En el Señor Y creo que hasta ahora Queridos hermanos Queridos pastores Creo que hasta ahora Nadie se ha quedado Sin alimento En su casa Porque hay descasez Como decía Nuestro hermano pastor Veremos la gloria de Dios Porque tenemos una palabra Que nos ha dado El hermano puerta Cielos abiertos Para nuestro país Venezuela Tenemos que darle Las gracias al Señor Porque no sabemos Que viene después Viene la abundancia Porque hemos creído Esa palabra maravillosa En el nombre de Jesús De Nazaret Confiando en el Señor Como decía mi hermana Que debemos confiar En el Señor Obedecer a la palabra Del Señor Y confiar en el Señor Esta gente Murmuraron Criticaron Se levantaron Contra el siervo De Dios Que estaba allí Contra Moisés Pero podemos Nosotros le damos Gracias al Señor Hermano Porque la murmuración Es peligrosa La murmuración Trae descasez La murmuración Trae consecuencias En nuestras vidas Trae ruina Trae enfermedad Por eso nosotros Tenemos que confiar A la palabra del Señor Confiar que Dios Hará cosas grandes Y que cosas mayores Vendrán para nuestro país Venezuela Porque hay cielos abiertos En nuestro país Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde ¡Vendrán! ¡Vendrán! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice así la palabra de Dios El versículo 3 Me corresponde Dice Y les decían Los hijos de Israel Ojalá hubieras muerto Por mano de Jehová En la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos En las ollas de carne Cuando comíamos pan Hasta saciarnos Pues no habéis Nos habéis sacado A este desierto Para matar De hambre A toda esta multitud Que tremendo Como esta gente Tenía doble ánimo La Biblia dice Que el hombre De doble ánimo Es constante En todos los caminos Vemos aquí Que ya en dos meses Esta gente Estaba murmurando Pero antes Estaba alabando Y glorificando El nombre del Señor Por lo que estaba haciendo Cuando veían A sus enemigos Ahogarse Después de eso Ellos comenzaron A alabar El nombre del Señor Hacer cántico nuevo A Jehová Siendo agradecido Por lo que Dios Había hecho Pero pasando ya dos meses Ya casi dos meses Y medio Comenzaron Fue a murmurar Y no recordaban La palabra Que Dios Le había dicho No recordaban El milagro De lo que Dios Había hecho La Biblia nos enseña Que me acordaba De Dios Y me conmovía Me quejaba Y desmayaba Mi espíritu Y flaqueaba Hay gente Que se empieza A quejar Y déjame decirle Amigo Que eso trae Es desmayer Espiritualmente Flaquea Tu espíritu Cuando tú Comienzas A murmurar Cuando tú Comienzas A quejarte Por las cosas Que no entiende Vemos a este salmista Cuando hablaba Y decía Cuando me acordaba De Dios Mi espíritu Se levantaba Pero cuando Comenzaba A quejarme Mi espíritu Se ponía Flaco Se desmayaba Mi espíritu Cuanto vemos A gente Que hace esto En vez de alabar El nombre Del Señor En vez de glorificar El nombre Del Señor Por todas las cosas Que ha hecho Comienzan a murmurarse Aquí vemos Al pueblo de Israel Cómo Se acordaba De las ollas Cómo se acordaba De las cosas buenas Según ellos Que les daba Egipto Dice la Biblia Gloria al Señor Que el hombre En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojémonos Del viejo hombre Que estaba Viciado Conforme a los deseos Engañosos La Biblia nos enseña Que el hombre Que se acuerda De lo que Cómo era Dice la Biblia Que tenemos Que despojarnos Del viejo hombre Que nos despojemos Porque el hombre Que no se despoja De este viejo hombre Dice que vive De los deseos De la carne Y vemos aquí Cómo esta gente Se acordaba De los deseos De cómo vivían De qué hacían Que cómo se hartaban De pan Que cómo se llenaban Sus estómagos Pero no recordaban De la bendición Del Señor Nosotros como pueblo De Dios Tenemos que recordarnos De las maravillas Que el Señor Ha hecho En nuestras vidas No nos porgamos A murmurar De las cosas Que estamos pasando Lo que estamos viviendo O por el desierto Que Dios Nos está pasando No recordemos Recordemos la maravilla Recordemos que ese Dios Que ha dicho Que aunque afligido Yo y necesitado Tenemos a alguien Que piensa en nosotros Y también ese Que piensa en nosotros Ha dicho Que ha visto justo Desamparado De su descendencia Que bendigue pan Y también ese Que se acuerda De nosotros Dijo que él estaría Con nosotros Hasta el final Del mundo Este es el mismo Dios Gloria al Señor Que sacó El pueblo de Israel De Egipto Y este es el mismo Dios Que anda con nosotros Todos los días Que sabemos nosotros La Biblia nos enseña Que nosotros Tenemos que ver Y andar Como es el buen testimonio De los pastores De nosotros Imitar su fe Que hacemos de la vida De nuestro hermano Juan Lucas Que si fuera murmurado Y quejarse De la vida Que cuando pasó Ese tremendo proceso Cuando se cayó No fuéramos tenido hoy Gloria al Señor A un Juan Luque Renovado Repotenciado Un hombre Que Dios Ha cambiado Su corazón Que Dios Le dio Un riñón nuevo Pero que fuera Sido de la vida De nuestro hermano Juan Si se fuera quejado Si se fuera murmurado No estuviera aquí Pero le damos Gracias al Señor Y tenemos que mirar Imitar esta fe La Biblia nos enseña Que nosotros Tenemos que orar Hágase tu voluntad Y nos la muestra Como nosotros Podemos decir Que estamos En la voluntad De Dios Cuando no No hacemos La voluntad Del Señor Entonces nos Contradecimos Ellos estaban Contradiciéndose A la verdad ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era el Egipto? Un Egipto Que les golpeaba Un Egipto De matanzas De niños ¿Por qué? Porque por causa De la murmuración Mis amigos Mis hermanos No murmuremos Si no demos Gracias al Señor Por todas las cosas Porque esa es La voluntad de Dios Que Dios me les bendiga Amén ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 ¿Se acabó? ¿Se acabó? Ok Que maravillosa palabra Es el día de hoy Nuestro hermano Juan Flores dice Que estamos pasando Por el desierto De sin Sin caragota Sin azúcar Sin espagueti Sin arroz ¿Qué? Sin Todo lo que es sin Sin ganas Pero Pero sabemos Que eso pasa Eso pasa Eso pasa Y veremos Entonces Todo El proceso Se va a convertir En tremenda bendición Ya estamos viendo Dice que En el campamento Se sacaba Era leche nada más Ahora van a sacar leche Y van a ordeñar Las abejas también ¡Gloria! Ahora Ahora si es Ahora si es tierra Que fluye Leche Y miel En el campamento Luz del mundo Así que pronto Vamos a ordeñar Las abejas ¡Gloria! Sí señor Así que Esto Se pone bueno Con la ayuda De mi señor Ok Vamos entonces A hacer la oración Vamos a pedirle Perdón al señor Por si alguna vez Hemos caído En la crítica En la murmuración Hablando de uno Del otro Mire como Lo primero que se nos viene Es hablar y criticar Pero no Señor Ayúdanos Mira para acá Dice Luis Ramón Mira para acá Señor Ayúdanos Darnos fuerza Para aguantar la probita Para después ver La victoria Amén Así que si en alguna manera Le hemos fallado al señor Hemos hablado de más Entonces lo que tenemos Que hacer es arrepentirnos Tan sencillo así Por lo tanto Le voy a pedir Que usted se lleve La mano derecha A su corazón Va a inclinar su rostro Y va a cerrar sus ojos Y va manejando Por favor No cierre la vista Vamos a orar al señor Diga conmigo Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias te doy Gracias te doy Cuando en este día He oído tu palabra Yo reconozco Que me hacía falta Gracias Señor Por haberme amado Tanto Dios mío Que tú enviaste A tu hijo Jesucristo A morir En la cruz del Calvario Por mis pecados Por mis maldades Gracias Dios mío Yo no era digno De ese acto Tan especial Dios mío Gracias Gracias te doy Porque hoy Me he dado cuenta Que soy un pecador Que necesito a Cristo En mi corazón Abro mi corazón Para recibirte Como mi salvador Señor Jesús Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre E inscribe mi nombre En el libro de la vida Ahora mismo Me arrepiento De todos mis pecados Me arrepiento De todos mis pecados Que de ahora en adelante Sea nueva criatura Tu sangre preciosa Sea vertida Sobre mi vida Para ser nuevo De ahora en adelante Tú eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Señor Jesús Gracias Por haberme librado Del infierno De la condenación eterna Gracias Señor Hoy puedo decirle Al mundo entero Que soy de Cristo Soy salvo Pertenezco Al reino de los cielos Gracias Dios mío A ti la gloria Y para nosotros Tu bendición Amén Y amén Y amén